¡Hola, Techi! ¡Valentín, qué bueno verte! ¿Qué haces? Ah, me ha llegado un mensaje interesantísimo el día de ayer y estuve pensando en eso. ¿Cómo estás? Ay, ay, un poco cansado. Ayer me quedé viendo las estrellas hasta tarde. Ay, aquí en la sierra parece que las estrellas estuvieran más cerca. Ay, guau, qué bonito es eso. Pero no descuides tus horas de dormir, ¿ah? Después te levantas cansado y con mucha flojera. ¿Qué puedo hacer para estar bien despierto? ¡Necesitas mover tu cuerpo! ¡Macabó! ¡Ya sabes qué poner! ¡Hola! Mi nombre es Diego Ortega y hoy vamos a mover cosas a través de G, del mejor espacio. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo. Entonces te invito a que me acompañes en esta hermosa aventura, ¿sí? Vamos a buscar algo en nuestra expedición. Para eso necesito que señales, señales, busco, busco. Ahora señalo en forma desordenada. Señalo, señalo, busco, busco. ¿Lo tienes? ¡Bien! Eso es, así me gusta. Ahora vamos a activar las piernas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a saltar. Un, 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 un. Ahora conmigo señalamos y buscamos. Tres, dos, uno, pa. Señalo, señal. Busco, busco, señalo, señal. Busco, busco, señalo, señal. Busco, busco, señalo, señal. ¡Giramos! Señalo, señalo. Señalo, señalo. Señalo, señalo. Más chiquito. Más chiquito. Muy bien. Busco, busco. Abrimos los brazos. Inhalamos. Y exhalamos. ¿Cómo te sientes? Ahora sigamos. Sí, este va a ser nuestro punto centro, en el cual voy a tener que saltar y abrir. Cuando voy hacia allá, voy a inhalar. Vengo para este lado. Exhalo. Y regreso al punto centro. ¡Pum, clap! Inhalo. Exhalo. Centro. Hacia adelante. Voy a bajar e inhalar. Voy a subir. Y cuando esté en esta posición, voy a imaginarme una hoja súper blanca, súper brillante, donde vas a poner la palabra que tú más quieras. Puede ser tu nombre, su segundo nombre, tu palabra preferida, tu fruta preferida, lo que tú desees. Y una vez que lo tengas, lo hayas observado delante tuyo, ahora regresamos al centro para dibujar con nuestro cuerpo la palabra que hemos imaginado y visto dentro de nosotros. ¿Está bien? Yo elegí paz. Hice la letra P, la A y la Z de una manera muy orgánica y libre. ¿Sí? Ahora, visitamos con los ojos cerrados. Vamos. Perfecto. Cerrando los ojos, te dejas llevar por mi voz. Y saltamos. Y abrimos. Inhalo. Exhalo. Regreso al centro. Ah, salté. Inhalo. Exhalo. Centro. Voy hacia delante. Ah, inhalo. Exhalo. Recojo y miro esa hoja súper brillante, pongo la palabra mágica adelante, regreso al centro, abro mi ojo y comienzo a dibujarla de una manera linda, única y sencilla en la cual yo me sienta súper bien. Eso es todo. Y recuerda que tú y yo somos únicos y auténticos. Te invito a poner la palabra y mostrárselo a quien tú quieras. ¡Chao! Valentín, ¿cómo te sientes ahora? Me siento recargado, Techi. Tengo ganas de empezar mi día. Esa es la actitud. No olvides tomar agua. Espero que las niñas y niños de la red también se estén hidratando. Me llegó otro mensaje. Tú sabes que ahora que mi red está activa, recibo muchos mensajes de las niñas y niños del Perú. Y es así como Andrés me mandó su casa. Desde ayer me está contando que su familia no logra ponerse de acuerdo para hacer actividades dentro de casa y divertirse juntos. ¡Ay! ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Ah, porque prefieren hacer una actividad distinta. Entonces, ¿cómo pueden decidir qué actividad hacer si todos y todas quieren algo distinto? Eso mismo, se preguntó Andrés. Por eso, le sugerí que hiciera una encuesta para conocer qué actividad prefieren realizar en familia. ¡Oh! ¿Y harán la actividad de mayor preferencia? ¡Ya lo veremos! ¿Cómo las matemáticas nos ayudan a tomar decisiones? Andrés ya me mandó las respuestas de sus familiares. ¿Quieres ver los resultados de la encuesta de Andrés? ¡Sí! A lo mejor podemos ayudarlo. ¡Sí! ¡Fantástico! Macabot proyecta los resultados de la encuesta que hizo Andrés a su familia. ¿Qué te parece, Valentín? ¿Cómo son las respuestas que dieron los familiares de Andrés? Son diferentes entre sí. Por ejemplo, unos respondieron que prefieren cocinar juntos. Otros, mirar películas. Y hay quienes prefieren contar historias. ¡Oh, sí! ¿Y hay respuestas que son similares entre ellas? Sí. Parece que hay más familiares que prefieren mirar una película. ¿Y si las ponemos en una lista? No es mala idea, pero creo que sería mejor organizar las respuestas. ¿Y cómo organizamos las respuestas, Teche? Se me ocurre usar una tabla de frecuencias. Yo siempre la uso para organizar mi información. ¿Qué? ¿Y cómo es una tabla de frecuencias? Ahora aprenderemos, Valentín. ¡Guau! ¿Cómo completamos esa tabla? Veamos. Tiene tres columnas. ¿Qué dice en cada una? En la primera, dice actividad. En la segunda, dice conteo. En la tercera, dice frecuencia. ¡Ah! Y en la última fila, dice total. Muy bien, Valentín. Lo hiciste estupendo. Y para completar la tabla, utilizaríamos las respuestas que obtuvo Andrés en la encuesta que realizó a sus familiares. ¿Verdad? Averigüémoslo. En la primera columna se escriben las actividades de la encuesta que le hizo Andrés a su familia. ¿Las recuerdas, Valentín? ¿Contar historias? ¡Ajá! ¿Y qué más? Jugar juegos de mesa, mirar una película y cocinar juntos. ¡Bien, Valentín! Ya llenaste la primera columna. Ahora debemos llenar las otras. ¿Y ahora? ¿Qué debemos poner en conteo? Ahí vamos a poner un palote por cada respuesta. ¡Ay! No sé si entiendo, Techi. Mira, volvamos a ver la tabla y también los resultados de la encuesta de Andrés. ¡Macabot! ¡Proyecta la información, por favor! A ver, la primera actividad que figura en el texto es... ¡Mirar una película! Entonces, tachamos mirar una película en el texto y en la tabla ponemos un palote en el casillero de la columna conteo que corresponde a la actividad mirar una película. A ver, yo, yo, yo continúo, yo continúo, yo, yo quiero continuar. Ya. La siguiente actividad en el texto es contar historias. Así que se tacha la actividad y en conteo se coloca un palote. ¡Muy bien! Este proceso debe seguir hasta que se haya completado toda la columna conteo de la tabla. Le pediré a Macabot que nos ayude completando la tabla. ¡Wow! Ahora nos toca llenar la columna frecuencia de la tabla. Pero no sé qué es frecuencia. Calma, calma. Yo te explico. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite cada respuesta. ¿Quieres decir que si dos personas respondieron cocinar juntos, la frecuencia sería dos? ¿Qué piensan ustedes? ¡Pero qué brillantes son ustedes! ¡Así como Valentín! ¡Yeah! ¡Quiero llenar la tabla! ¡Quiero llenar la tabla, Techi! ¡Puedo, puedo, puedo! ¡Sí! ¡Dime que puedo! ¡Claro! ¡Macabot! ¡Proyéctala! Recuerda que para completar la frecuencia deberás guiarte del número de palotes. ¡No entiendo! A ver, la actividad contar historias tiene tres palotes, así que su frecuencia es tres. La actividad jugar juegos de mesa solo tiene un palote. Eso quiere decir que su frecuencia es uno. ¡Qué pena! Los juegos de mesa son divertidos. La actividad mirar una película tiene cuatro palotes. así que la frecuencia es cuatro. Y la actividad cocinar juntos tiene dos palotes, así que su frecuencia es dos. ¡Ay! ¡Completamos la tabla! ¡Ay! ¡Completamos la tabla! ¡Completamos la tabla! Detecto que nos falta algo. ¿Tú qué crees, Valentín? ¡Ah! ¡El total! ¿El total? ¡Así es! ¿Y qué es el total? ¿Lo sabes? Creo que sé, pero... ¡Es un equivoco! No pasa nada. Equivocarse es normal y del error uno aprende. Está bien. Yo creo que el total es igual a la suma de todas las frecuencias. ¡Eso es! ¡Tú sí que sabes, Valentín! ¡Vamos, Macabot! ¡Muéstranos nuevamente la tabla! A ver, ¿cuánto sería? Tres más uno más cuatro más dos es igual a diez. ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos nuestra tabla! ¡Ay! ¡Qué bien quedó la tabla! Pero... ¿Cómo llegamos a hacer esta tabla de frecuencias? ¡Ya me olvidé! ¡Ah! ¡Es momento de recordar! ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¡Muy bien! ¡Lo recuerdan! Iniciamos con la elaboración de una tabla de tres columnas. En la primera columna colocamos las actividades. en la segunda columna el conteo y en la tercera columna la frecuencia. Después escribimos las actividades preferidas por los familiares de Andrés en la columna de actividades. Tachamos cada respuesta y graficamos un palote en la columna conteo. Luego escribimos las frecuencias a partir de la cantidad de palotes. y finalmente sumamos las frecuencias para encontrar el total. Y no olvides considerar un título para la tabla de frecuencias. ¡Tachí! ¡Ajá! ¡No! ¡Increíble! ¡Todo lo que hicimos para completar la tabla de frecuencias! Pues... ¡Uy! Eh... ¡Tachí! ¿Estás ahí? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Macabot se estaba descargando! ¡Ay, la voy a cargar! ¡Teche! ¡Teche! ¡Estamos perdiendo la conexión! ¡Haz algo! ¡Ay, no, no! ¡No te vayas a ir! ¡Valentín! ¡Quédate ahí! ¡Ay, quédense ahí, niñas y niños de la red! ¡Ahora recargo a Macabot! ¡Ay! ¿Cómo era? ¡Ay! ¿Macabot? ¿Ya estás recargada? ¡Ay! ¡Macabot! ¡Eso es! ¡Bienvenido de vuelta, Valentín! ¡Ay, Teche! Mi pantalla se había apagado. Me asusté. Pensé que ya no me conectaría nunca más contigo. Eso no pasará, Valentín. Recuerda que tenemos una misión y que por eso estamos conectados en esta red tan grande con las demás niñas y niños del Perú. ¿En qué estábamos, Valentín? Hicimos una tabla de frecuencias para organizar las respuestas de la encuesta que hizo Andrés a los integrantes de su familia. Así es. ¿Recuerdas qué es la frecuencia, Valentín? La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una actividad según las respuestas que dio cada familiar. ¡Estupendo! Lo aprendiste muy bien. Pero, Teche, ahora que hemos hecho el cuadro, no veo bien las diferencias entre cada frecuencia. ¿Habrá otra manera de representar esa información? Es una buena pregunta, Valentín. Es una interrogante digna de hacerle a nuestro superaliado. ¿Te parece si contactamos a Héctor Gallo? ¡Ay, sí! Me cae muy bien, Héctor Gallo. Muy bien. ¡Grandes plumas de avestruz! ¡Buenas, buenas, estimada Teche! ¡Como siempre, un gusto! ¡Joven Valentín! ¡Mis saludos! ¿Cómo están este día? ¡Héctor Gallo! ¡Siempre es un agrado verte! ¡Gracias por responder a mi llamado! ¡Hola, Héctor Gallo! ¡Como siempre, estoy aquí para lo que necesiten! Tenemos una duda. Valentín y yo estamos tratando de ayudar a un niño llamado Andrés que nos ha contado que no sabe qué actividad hacer en familia mientras se quedan en casa. ¡Ay, sí! Dice que todas y todos en su familia quieren hacer actividades diferentes y eso no permite que se pongan de acuerdo acerca de qué realizar en conjunto. Y por eso, Teche le sugirió que haga una encuesta para conocer las actividades que prefieren hacer en familia. ¡Brillantes plumas de pavo real! ¡Me parece una gran idea! ¡Hemos organizado la información en una tabla de frecuencias! Pero yo creo que no se visualiza qué actividad fue la que más prefieren. Héctor Gallo, ¿a ti se te ocurre una manera para visualizar mejor la información? He aquí el gallo ideal para ayudarlos a resolver esta gran duda. Todo lo visual y colorido va conmigo. Déjenme hablarles de algo que nos va a ayudar a representar los datos que hemos organizado en la tabla de frecuencias. ¡El gráfico de barras! ¡Claro! ¡El gráfico de barras! ¡Ay, cómo no se me ocurrió antes! ¡Oh! El año pasado me enseñaron cómo es un gráfico de barras. Pero no me acuerdo. Me gustaría recordarlo. ¿Qué les parece si lo recordamos juntos? ¡No se preocupe, joven Valentín! ¡He aquí el gallo para ayudarlo! ¡Vamos a elaborar un gráfico de barras juntos! ¿Les parece? ¡Bien, Héctor Gallo! Primero, conozcamos cómo es un gráfico de barras. Macabot, ¿me ayudas a elaborar uno? Esta es una cuadrícula. En la parte inferior se traza el eje horizontal y se colocan las actividades. ¿Qué actividades? Las respuestas de la encuesta que realizó Andrés. Las que pusiste en la tabla de frecuencias. ¿Y al costado? En la parte izquierda de la cuadrícula se traza el eje vertical y se indica la frecuencia. Es decir... La cantidad de veces que se repite cada actividad cuando los familiares de Andrés dieron su respuesta. Valentín, entendiste muy bien. Eso veo. Entonces, en el eje vertical pondremos los números de uno en uno hasta el diez. Estos números nos ayudarán a visualizar la frecuencia de cada actividad. Y no olvidemos algo muy importante. ¿Qué? Colocar el título del gráfico de barras en la parte superior. ¡Amo poner títulos! La tabla de frecuencias también tiene su título. Aquí está nuestra cuadrícula. ¿Y dónde están las barras? Calma, calma, Valentín. Héctor Gallo está yendo paso por paso. Así es, mis estimados. ¿Qué creen que vamos a necesitar para hacer las barras? ¿Datos? ¡Eso es! ¿De dónde sacaremos esos datos? Pues de nuestra tabla de frecuencias. ¡Santas plumas del águila! Ustedes son muy listos. ¡Vamos, Macabot! ¡Hagamos esas barras! A ver, Valentín, díctale a Macabot la frecuencia de la actividad contar historias. La frecuencia de contar historias es tres. Techi, ahora díctale a Macabot la frecuencia de la actividad jugar juegos de mesa. Jugar juegos de mesa tiene una frecuencia igual a uno. Ahora yo, ahora yo. La frecuencia de la actividad mirar una película es cuatro. Y la frecuencia de la actividad cocinar juntos es dos. ¡Guau! Ya recordé, así se hacía un gráfico de barras. Así es, mi estimado. Cada barra tiene distintos tamaños porque cada actividad tiene una frecuencia distinta. Déjame compartir un tip, estimado joven Valentín. Para poder identificar la frecuencia de cada barra en un gráfico de barras, podemos usar una regla. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Observa. Entonces, Valentín, ¿cuál es la actividad con menos frecuencia? Jugar juegos de mesa porque su frecuencia es uno. ¿Y cuál es la actividad con mayor frecuencia? Mirar una película. ¿Y cuál es su frecuencia? Déjame ver. Cuatro. ¿Y qué quiere decir que sea la actividad con mayor frecuencia? Déjame pensar. ¿Qué es la actividad que más prefieren los familiares de Andrés? Es la que más familiares quieren realizar. Así que es la actividad ganadora. ¿Y sabes cómo se conoce la actividad que más se repite? Es decir, ¿a la que tiene mayor frecuencia? Estoy tratando de recordar. No lo sé. Se le conoce como moda. Ay, ¿moda? Pero si no tiene ropa. Divertidas plumas del oro. Mi estimado, es solo el término con el que se conoce al dato con mayor frecuencia. Ah, ya recordé si es verdad. Así es. Ahora Andrés sabrá decidir qué actividad hacer con su familia. Oh, a lo mejor deciden realizar la actividad menos preferida para así aprender a jugar más juegos de mesa. También. Pero ahora tiene toda la información más clara acerca de las preferencias de sus familiares. El gráfico de barras es una de las tantas formas que tenemos para poder representar datos numéricos e identificar las diferencias de manera clara y directa. Y la tabla de frecuencias nos ayuda a organizar datos que luego nos sirven para elaborar un gráfico de barras. Ahora ya sabemos que leer gráficos de barras nos ayuda a analizar y a comprender mejor la información a partir de las relaciones que podemos establecer entre los datos y otros procedimientos para tomar decisiones. Las matemáticas sí nos ayudan a tomar decisiones. techi que bien nos quedó el gráfico de barras que hicimos ¿les gustaría recordar cómo elaboramos nuestro gráfico de barras? Me parece muy bien. Primero utilizamos una cuadrícula en la parte inferior de esta se trazó el eje horizontal y escribimos las actividades. Luego en el eje vertical escribimos los números del 1 al 10 que indican las frecuencias de cada actividad. Graficamos una barra en cada actividad de acuerdo con la frecuencia que le corresponde. Finalmente colocamos un título al gráfico de barras que es el que define los datos que se representarán. ¡Tarán! ¡Santas plumas del águila debo dejarlos! ¡Me voy! ¡Tengo otra importante reunión! ¡Uy! ¡Quispas! ¡Yo también! ¡Debemos irnos, Valentín! ¡No! ¡Y está bien! ¡Hasta luego, mi estimado! ¡Y yo también debo conectarme a la reunión! ¡Desconectaré la red, Valentín! ¡Nos vemos mañana! ¡Chau, Techi! ¡Chau! ¿Y ahora qué hago? ¡Estimadas familias! Al igual que este programa, podemos aprovechar diversas situaciones de la vida cotidiana para apoyar a nuestras niñas y niños en el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, hacer un presupuesto para las compras del día, llevar el conteo de puntos de nuestro equipo de boli favorito, entre otras. Yo estaré aquí con Macabot para conectarlos a todas y todos en mi red de aprendizaje. ¡Nos vemos! ¡Ah! Y otra cosa más. No se olviden de desinfectar todo. ¡Todito, todito, todito! Lavarse las manos y mantener el distanciamiento social. ¡Mmm! ¡A seguir cuidándonos! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!